Driver, ahí la tiene, yo la recuerdo. Cuidado que va. ¿Hablas conmigo? ¿Es a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿qué demonios? ¿A quién demonios estás hablando? Aquí no hay nadie. ¿Con quién puñetas estás hablando? Es que me ha puesto a Jari, ¿ya? Ah, sí. Si no tienes réplica, la pobre. ¿La pistola la tienes ahí? ¡Pero que salga! ¡Pero que salga! ¡Pero! ¡Pero que salga!